Se va a fijar una postura el día 1º de mayo, día del trabajo, en la mañana, en la conferencia de todos los días. En este lugar y con el mismo diálogo circular, va a representar al gobierno de la República, informando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella va a dar el discurso con motivo del Día del Trabajo. El día viernes, pasado mañana, aquí a las 7 de la mañana, se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México.